Escuchando atentamente los logros alcanzados por el Poder Legislativo y los que faltan por realizar, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas presenció el primer informe de actividades de la 62ª Legislatura Local, teniendo como escenario el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, el jefe del Ejecutivo, acompañado del presidente del Poder Judicial, Carlos Felipe Ortega Rubio, de legisladores locales y alcaldes de los 11 municipios del Estado, atestiguó la sesión solemne en donde el titular del Poder Legislativo, Ramón Martín Méndez Lanz, destacó los aciertos de este primer año de trabajo en donde se resaltó la unidad de todas las fuerzas políticas para lograr acuerdos que beneficien a la ciudadanía. Fue gracias a la visión de planeación del mandatario estatal y en base a su Plan Estatal de Desarrollo que el Congreso local creó el Plan de Desarrollo Legislativo 2015-2018, el primero en la historia del Congreso local. El plan se integró con cuatro ejes estratégicos relativos a las principales funciones parlamentarias, como son legislación, gestión social, representación y fiscalización. Así, conforme el plan, hemos alcanzado logros conjuntos que hoy les presentamos a todos ustedes. La agenda conjunta incluyó 15 temas, de los cuales se han completado tres y se tienen importantes avances en cuatro más. El restante será tratado en el próximo periodo de sesiones, siendo de vital importancia aquellos dirigidos a la utilización del dinero de los ciudadanos. Es en este tenor que se informó que el presupuesto autorizado al Congreso para el ejercicio 2016 asciende a 211.766.191 pesos, de los cuales se han ejercido 115.011.438 pesos. Entre las iniciativas aprobadas más importantes se encuentran aquellas que fueron propuestas por el gobernador Alejandro Moreno, relativas a la erogación de la tenencia, del pago de peaje en el Puente de la Unidad, que apoyarán a la economía de los campechanos, y las modificaciones al Código Civil para aprobar los matrimonios igualitarios o establecer los 18 años como edad mínima para casarse, entre otras. Además, se resaltó el que por primera ocasión el 90% de las votaciones en el Pleno han sido de carácter unánime, lo que demuestra el compromiso de los legisladores de trabajar en pro de los ciudadanos y no siguiendo intereses propios, compromiso y trabajo que seguirá por dos años más, por lo que parafraseando al mandatario estatal, el presidente del Poder Legislativo exhortó a todos, sociedad y gobierno, a trabajar en unión para alcanzar los propósitos a cumplir. Demos los pasos hacia adelante que otros no intentan, tomemos los caminos que otros no emprenden, hablemos bien de nosotros mismos con determinación y así llegaremos a las nuevas metas de desarrollo que nuestra sociedad quiere alcanzar. Con imágenes de Jorge Martínez para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.